¿Qué es el agua superficial para el tratamiento de aguas residuales en la planta de tratamiento? ¿Quiere decir que parte de esta agua va para lo que es la planta de tratamiento? Exactamente, tenemos ahí del canal, tenemos una tubería de 315 milímetros PVC, que en forma perpendicular ingresa al sedimentador, y luego el sedimentador tiene dos compartimientos y a la vez esto va a ir, se dirige hacia la planta de tratamiento. ¿Qué es lo que hace el sedimentador? La función principal del sedimentador es justamente bajar la turbidad alta, es decir, si la turbidad ingresa acá a 2.500, su función principal es disminuir a 2.000 o 1.800, o sea, esa es su función principal de captar los sólidos sedimentables en un posible total, pero el sedimento de todas maneras va a tender a salir hacia la planta de tratamiento. Como usted nos explicaba, estos casos no se habían presentado antes aquí para el mapa Chancay. Sí, bueno, estadísticamente la turbidad en años anteriores no ha sido como este año, ahora es con más frecuencia, ya estamos teniendo problemas ya casi una semana, porque años pasados, hace 3 años no era así, era de una forma aleatoria, pero ahora es continua, entonces eso es lo que nos llama la atención. Yo pienso, creo que sí es por el fenómeno del niño, por el calentamiento del mar, levanta la evaporación, llega a un lugar más alto, ahí pues con el aire fría va formando lluvia y cae el torrente lluvia. Estamos en el sedimentador de mapa Chancay, ya dentro de esta planta con el ingeniero Quispe, y estamos notando, ingeniero, la turbidez del agua. Sí, efectivamente estamos en uno de los compartimientos, ya vemos aquí la turbidad, prácticamente estamos alcanzando a 2.500 NTUs, es bastante realmente. ¿Y NTUs qué significa? Es una unidad nefelométrica, es una unidad, como si hablamos, por ejemplo, de 5 metros, de la unidad de longitud es metros, entonces en este caso de turbidad es NTUs, unidad nefelométrica. ¿Y es una turbidad muy alta? Es una turbidad muy alta, muy alta, como ves, ya es prácticamente intratable para agua potable, ya vemos en gran cantidad los ódimos sedimentales, tenemos harta cantidad de limo, tenemos de arcilla bastante, entonces eso nos imposibilita hacer el tratamiento adecuado, para el consumo humano. Ingeniero, si se acerca un poquito, vamos acá, estamos viendo la turbidad, pero que ingresa por un conducto, ¿ese conducto hacia dónde llega? Bien, bueno, este es el sedimentor, tiene una caída de un ángulo de 30 grados, y luego se va a una tubería, prácticamente ese es el ingreso de la tubería, que va directamente hacia la planta de tratamiento, que tiene una distancia aproximadamente de un kilómetro, de este punto va a alimentar a la planta de tratamiento que tiene una distancia de mil kilómetros. Y ahí ya se encargan ustedes de tratar el agua. Exactamente, entonces allí ya se hacen los procesos físicos y químicos para el tratamiento de agua potable.